Muy buenas a todos, vamos a ver que misión nos toca hoy Esta es la segunda vez que lo intento grabar, pero visto que el juego está en modo troll y me trollea, pues vamos a intentarlo El juego está en modo full troll Vamos a salir, o sea, vamos a poner el coche en este sentido, para salir más rápido Sam ¿Hemos cerrado algo más ahora o solo esperamos que se volviera en negro y se caiga? Dile una rápida propiedad Oh, ¿qué es ese coche azul? ¡Hola, papá! Mi handyman I was bored, so I came over to keep a suca company She's got the makings of a natural, this girl She's managed to extract this little gem from our guest There's a plane coming in to Francis International in two hours' time It is full of Catalina's poison You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys And shooting the plane down on its approach Collect the cargo from the debris and stash it Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil Muy bien No hace falta coger el bote Para esta misión Vamos directo Además, nos sobra tiempo Si vamos con el coche Ya nos trolea el puente ¿Ah que sí? No, nos trolea el puente Milagro Milagro que no nos trolee el puente Es un jodido milagro Ya estamos en el aeropuerto Ese bug No sé por qué se mueve así la cámara de repente Vamos a limpiar la zona de manos Venga, crack Uno menos Otro menos Este es el otro Y otro menos Ya tengo una estrella, ¿sabes? Vamos a coger las armas ya que estoy, ¿no? Vale Vamos a darle la vuelta al coche Que aquí, ¿sabes? Que se va a liar Se va a liar Pero bien Ya le falta poco al avión Yo pensé que era el avión, mira Una gaviota La gaviota Vino que el avión Avioncito Está ya llegando Voy a morir, creo Ya me va a disparar el helicóptero Y me voy a morir Uff Le ha faltado poco, ¿eh? Casi lo adivino Madre mía Yo solo he ido a recoger el pedido de Amazon No sé por qué la gente Se pone así, ¿eh? Solo he ido por un pedido La gente está muy loca Solo he ido a por un pedido ¿Qué tiene eso de malo? La Poli en esta ciudad No la entiendo, ¿eh? La Poli en esta ciudad No la entiendo Solo he ido a por un pedido de Amazon Y ya me están todos disparando A lo mejor se explotan y me los quito de encima un poco Algo 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 Ay, que me siguen Ay, que me siguen A eso los dos se me ponen paranoico como antes y le voy a dejar ir en el callejón de la pintura, tío. Vale, ahora sí le voy a dejar un pasar. Vaya tela. Venga, cracks, déjame en paz. Thank you. Thank you. Thank you. Venga. A pastar, poli. A pastar. Ahora nos falta entregarla. Ahora nos falta entregarla. Y la otra es la última misión del juego. Porque me acuerdo me acuerdo perfectamente que esa misión es la última del juego. con lo cual vamos a guardar. Vamos a guardar ya. Ya de ya. Esa visión va a quedar para mañana. Espero que os haya gustado el video de hoy, gente. Y nos vemos mañana. chau, chau.